de Jesús Cristo, que santifica a todos aquí, sacerdote y congregación, para la gloria de Dios Padre, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de Él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no los recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Él se volvió y lo regañó y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Él respondió, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, vete a anunciar el reino de Dios. Y finalmente, otro le dijo a Jesús, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de lo de mi casa. Jesús le contestó, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, vale para el reino de Dios. El Evangelio de hoy, como con cosas raras, ¿no? Cosas extrañas. Pero quizás el pensamiento que hay de fondo en el Evangelio de hoy es, ¿cómo no seguir a Jesús? Es como una enseñanza de tipo negativa. ¿Cómo no lo podemos seguir? ¿Qué cosas nos pueden impedir seguir a Jesús? ¿Qué cosas, qué situaciones, qué experiencias, qué vivencias nos pueden impedir seguir al Señor? Así que, la pregunta de fondo es, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué cosas nos impiden seguir? Primera cosa, entró Jesús a un pueblo y allí no lo quisieron recibir. Entonces, dos de sus discípulos, tal vez muy piadosos, tal vez muy firmes, dijeron, ¡No, Señor, hagamos que caiga fuego sobre estas porquerías! ¡Hagamos, queremos que caiga fuego sobre esto! Y Jesús se volvió y lo regañó. Y tal vez, tan apasionados, tan sectarios, si no reciben a Jesús, ¡quenémoslos! Así actuó en la Iglesia, en la Inquisición. ¿Se equivocó? Y a veces nosotros tenemos esa manera de pensar, si no son de los nuestros, si no son como nosotros, si no son como nos gusta a nosotros, entonces, para afuera, ¡quenémoslos! Es decir, si no son de mi grupo, de mi comunidad, si no son carismáticos, si no son de Maús, si no son de la Legión de María, ¡quenémoslos! Esto es el control. Y a veces uno tiene ese pensamiento de gueto, de secta, tienen que ser como yo, ¡no, momentico! Tal vez algunos no lo acepten, y Jesús no se molestó. Entonces, a veces ese pensamiento religioso que puede rayar con el fanatismo es muy peligroso. En nombre de la religión y de esa manera de pensar, se han cometido en la historia de la humanidad las peores atrocidades. En segundo lugar, uno le dijo, yo te voy a seguir, Señor, yo te voy a seguir. Pero Jesús le dijo, yo no tengo donde recostar la cabeza. Yo no tengo donde, no tengo mucho. Y quizás el impedimento ahí es tener, apegarse. No tanto tener, sino apegarse a lo que tenemos. El seguimiento de Jesús implica un poquito de libertad. No estar tan pendiente de tantas cosas. Por eso a ese Jesús le dice, yo no tengo donde recostar la cabeza. No tengo mucho. Y a veces, a veces no se trata de tener mucho o poco, sino mi actitud frente a lo que tengo. A veces no tengo mucho, pero me apego a lo poquito que tengo. Y está hablando del dinero. La tercera actitud es esta. Señor, yo te quiero seguir. Jesús lo llamó y le dijo, la persona que quería seguir a Jesús, le dijo, yo quiero primero enterrar a mis padres. Eso está bien. Si los papás se te murieron, pues enterralos. Pero resulta que era una costumbre judía. Primero enterrar, y enterrar era hacer duelo. Y hacer duelo por mucho tiempo. Y lo que Jesús le está diciendo a este es, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Es, hey, no te apegues tanto a tantas tradiciones que hacemos los seres humanos. Los seres humanos construimos muchas tradiciones. Y a veces esas tradiciones nos impiden seguir a él. Hace días tuve una experiencia que me impactó tanto. Estaba celebrando la misa en la casa de oración de la emisora Minuto de Dios, donde yo trabajo. Y celebramos la misa. Y vinieron unas personas que les teníamos que dar la comunión en la boca, arrodillados, casi en el suelo. La mujer de mantilla, como era la iglesia hace cien años. Yo les dije, no, yo no me voy a prestar para ese juego. La iglesia tiene que evolucionar. Ir para adelante, no para atrás. Y no quisieron recibir la comunión. Yo pensé, prefirieron no comulgar, porque no se hacían las cosas como a ellos les gustaba. Y hoy hay muchos católicos que quieren volver la iglesia a como era hace años. Hombre, la iglesia, sin perder lo fundamental, hay que avanzar. Y una última circunstancia fue que le dijo a alguien, Señor, yo te quiero seguir, pero primero déjame despedir de los míos. Bueno, está bien, no está mal despedirse de los tuyos. Pero si quieres seguir a Jesús, implica premura, implica inmediatez. Entonces, hey, hay que establecer prioridades. ¿Cuál fue el problema de este y el que quería enterrarlo en muertos? ¿Cuáles son las prioridades? Y a veces uno tiene prioridades que le impiden acercarse a Jesús. Obsesiones, ideas. A veces uno se deja envolver por ideas. Por el deseo del dinero, por el sexo, por los pensamientos. Y eso le quita a uno la prioridad. Y me parece que hoy en el Evangelio Jesús está diciendo, si quieres seguirme, establece tu orden de prioridades. Y quizás yo quiero ser, si quieres seguirme, tu prioridad número uno. Así que a veces hay cosas que a uno le impiden seguir a Jesús. Tanto radicalismo, tanta postergación, el no establecer prioridades, el dejarse envolver de tantas tradiciones. Y en el fondo lo que está diciendo esto es que seguir a Jesús debe ser un acto de libertad. Tú no puedes creer por tus hijos. Tiene que ser un acto de libertad. Ni puedes creer por tu cónyuge. Es una opción personal. Pero, ¿cuál es la diferencia entre creer o no creer? Que cuando yo creo, la vida asume otra tonalidad. Tanto el que cree como el que no cree, pasamos por los mismos problemas. No se nos evitan las dificultades. No se nos evitan las tentaciones. No se nos evitan los problemas. No se nos evitan las crisis. Pero el que cree, tiene una manera diferente de afrontarlas. Judas, ante la crisis, fue y se ahorcó. Pedro lloró amargamente. Y después siguió a Jesús. O sea que la fe, me da a mí, una manera diferente de enfrentar los problemas. No se me hace más fácil la vida. Pero sí, enfrento la vida con otra manera de ver la existencia. Con otra manera. Amigos y amigas, yo les quiero hoy invitar a ustedes a seguir a Jesucristo. Dios, dice el Evangelio de hoy, síguelo, sígueme. Y el Señor hoy a ti y a mí, nos dice, sígueme, sígueme. Y yo estoy seguro que vivirás mejor. Ahí sí, como hemos estado con tantos memes en estos días, ahí sí viviremos sabrosos. Ahí sí vamos a vivir sabrosos. Y yo creo que viviremos bonito y sabroso si seguimos a Jesús, si amamos a Jesús. Pero eso implica esfuerzo, implica, no sé, implica una ruptura interior, un quebrantamiento interior, que a veces cuesta, a veces hasta le arranca lágrimas a uno, a veces implica ser capaz de poner por encima a Jesús y de ponerme yo en segundo lugar. Ese ejercicio no es tan fácil. No es tan fácil. Bueno, digámosle al Señor que lo queremos seguir. Digámosle al Señor que queremos ir detrás de Él. Ya después Él nos dará el resto. Y ya después Él nos mostrará el camino. Hagámoslo en oración. Voy a pedirte que pongas las manos sobre las rodillas, con las palmas hacia arriba, y que cierres tus ojos y siente, yo quisiera que hoy cada uno de nosotros se imaginara a Jesús como tú quisieras imaginártelo, con su capa blanca, como quieras imaginártelo, de pelo largo, corto, alto, vaquito, moreno, blanco, como tú te quieras imaginar a Jesús. Y ese Jesús, como tú te lo quieras imaginar, está al frente tuyo. Vamos a utilizar la imaginación para la oración. Y ese Jesús está al frente tuyo. Quizás te imaginas un Jesús joven o adulto, como tú quieras. Imagínate que Jesús está al frente tuyo. Estás tú solo, tú sola con Jesús. Así como te lo quieras imaginar. Y siente que Jesús te dice sígueme y te extiende la mano y te dice sígueme. Pero Señor, yo no he hecho muchos estudios de teología. sígueme. Sígueme. Pero Señor, yo he metido tantas veces las patas, me he equivocado. Sígueme. pero Señor, hace mucho y no me confieso. Tengo cargas del pasado que me esclavizan. Y extendiendo su mano hacia ti, te dice sígueme. 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 Pero Señor, no hay peros. Tú sígueme en el camino de la vida. Como papá, como mamá, como hijo, como hermano, como esposo, como esposa, como empleado, como empleador. Sígueme. Te dice Jesús a ti y a mí. Sígueme. Sígueme. Yo quisiera que te imaginaras, que utilices tu imaginación para extender tu mano hacia Él mentalmente y decirle sí Señor, yo me voy contigo. Sí Señor, yo te voy a seguir. Sí Señor, yo quiero seguirte. No sé lo que esto implique. no sé cómo acabará la cosa, pero yo te quiero seguir, mi Jesús, hoy. Quiero ser un hombre, una mujer de hoy, del mundo de hoy, siguiéndote a ti. Amante solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Amarme solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguirte solo a ti, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, a partir de este momento, Señor, te seguiré, en medio de las dificultades, a partir de este momento, Señor, cuenta conmigo, para seguirte, a donde tú vayas, a partir de este momento, Señor, yo te quiero seguir, a partir de este momento, Señor, te acepto, como mi Señor, como mi Salvador, y como mi Maestro, bendito seas, Señor, te alabamos, y te bendecimos, gloria a ti, Señor, bendito seas, y no mirar atrás, gloria a ti, Señor, bendito seas, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.